Hoy les vamos a contar sobre proyectos de la Universidad Nacional de Córdoba distinguidos por la convocatoria de la Agencia Nacional de Proyectos, Promoción para el Desarrollo y la Investigación Tecnológica a partir de la propuesta relacionada con el COVID-19, es decir, con la pandemia del coronavirus. La Secretaria de Ciencia y Tecnología de la CECIT de la Universidad Nacional de Córdoba, la doctora Carla Giacomelli, estuvo hablando con nosotros contando la importancia de esta distinción y de los científicos surgidos del seno de la Universidad Nacional de Córdoba. La idea de esta convocatoria es proveer soluciones rápidas, es decir, cuestiones que se estén trabajando en investigación, pero que tengan un impacto bastante inmediato, no sé, en un mes, dos meses, tres meses, en el sector sanitario, una de todas las aristas que tiene esta pandemia. En ese contexto, los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, al menos aquellos que pidieron aval como institución beneficiaria en la universidad, se presentaron 24 propuestas y de esas 24 propuestas, 8 fueron seleccionadas para su financiación. Yo debo comentar aquí, probablemente la mayoría de la gente no lo sepa, la agencia recibió unas 900 postulaciones y financió 64, de las cuales 8 vienen a la Universidad Nacional de Córdoba. Eso muestra, una vez más, el impacto que tienen nuestros docentes e investigadores en el Concierto Nacional Científico-Tecnológico, y cuántas cosas y qué potencialidades tiene la Universidad Nacional de Córdoba en este sentido. La Agencia Nacional de la Promoción de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico y la Innovación distingue proyectos de distintas universidades públicas y privadas de la República Argentina. Los científicos cordobeses, sus investigadores, surgidos de la Universidad Nacional de Córdoba, que han sido distinguidos, tienen todo un trabajo previo, más allá de la coyuntura de este COVID-19, del coronavirus, de la pandemia, hay todo un trabajo previo, anterior, para poder haber llegado a esta instancia tan importante. Son avales que, de alguna manera, ratifican todo el trabajo que se viene haciendo en materia investigativa en la Universidad Nacional de Córdoba, cuatricentenaria Casa de Estudios, una de las más importantes de Latinoamérica. Carla Giacomelli nos contaba también, la Secretaria de Ciencia y Tecnología de la UNC, sobre las relaciones que esto genera con la provincia, además de la nación, y el trabajo de los científicos en otras cuestiones también. Por ejemplo, ¿cuáles contaba la doctora Giacomelli? Hay una cantidad de otras cosas que son tecnológicas, por ejemplo, como el desarrollo de nuevos instrumentos, o que tienen que ver con el monitoreo. Hay un proyecto muy interesante por el cual uno puede trazar puntos de contagio a través de los celulares. Eso quiere decir que hay una cantidad de tecnología y de innovaciones puestas al servicio del sistema sanitario que son muy importantes, que hacen que finalmente, por ejemplo, hacer mapas de contagio vaya a ser más sencillo y más en tiempo real, que necesariamente tenemos que desarrollar y podemos desarrollar. Yo debo mencionar también aquí que el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia ha hecho un trabajo muy interesante en ese sentido, ha colaborado mucho con nosotros para mostrarle al Ministerio de Salud de la provincia y a distintas cámaras las potencialidades de los docentes e investigadores de la universidad y hemos recibido avales de muchas otras instituciones para estas ideas-proyectos. Yo creo que también eso ha sido una cosa importante al momento de la evaluación por la cual hemos obtenido tan buenos resultados. ¡Gracias! ¡Gracias!